Hola, mi nombre es Hamlet, pertenezco al team de Barber Show Nermi y llevo cortando pelo cuatro años. Soy barbero porque me gusta, los barberos somos artistas y me gusta el arte del corte del cabello. Lo que yo quiero que los clientes experimenten es la satisfacción de llevarse un buen servicio, un corte bien limpio. Quiero ser mucho mejor barbero de lo que soy yo y quiero seguir mejorando y que me conozcan como uno de los mejores barberos. Muchas gracias a todos los que tuvieron tiempo para escuchar mi historia y los espero aquí en Barber Show Nermi.